Todos los snacks de la Oreo parte 2, por este mordisco no caminas, corres por él a donde lo vendan porque te va a encantar. Este es el cereal mexicano, tampoco me gustó. Estos brownies la verdad se veían bastante prometedores, me quedaron debiendo. Estas Oreos cubiertas de chocolate, mételas al congelador, híjala, joyaza. Este pudín, cremosito pero equis. Este estaba, era un cheesecake como que sin horno con bien poquitos ingredientes, joya.